La cámara tiene, por un lado, un simulador solar, que es una lámpara que ilumina el sol. Por otro lado, ahí adentro, hay una zona de irradiación de unos 10 centímetros de diámetro, donde podemos poner objetos relativamente grandes, como son la electrónica que puede ir en un satélite. Está en alto vacío y, cuando se irradia, podemos jugar con la temperatura para llevarlo desde menos 100 grados a arriba de 200 grados, para simular la temperatura que puede sufrir la electrónica de un satélite en el espacio. La torre tiene 64 metros, o sea, desde allá arriba vienen las partículas. Y, dependiendo de lo que uno quiera estudiar, normalmente lo que usamos son protones, que es lo que hay mayoritariamente en el espacio, junto con los electrones. Pero los electrones producen muy poco daño comparado con los protones. Entonces, y bueno, electrones no tenemos. Entonces, por eso usamos protones como fundamentalmente partícula para daño. Para cierto tipo de daño se pueden usar guiones pesados. Otro tipo de guiones, digamos, de elementos que hay en la tabla periódica que uno quiera usar. En la misión de un satélite, digamos, puede tener 10.000 ciclos de alta temperatura, baja temperatura, sol-sombra. Hacer 10.000 ciclos acá es muy lento. Entonces, tenemos otro equipo afuera. Simular algo no podemos simular todo porque tenemos que hacer las condiciones reales. Entonces, simulamos, tratamos de hacer una condición, maximizar el daño, ponernos en el peor caso, para estar seguro que arriba va a sufrir menos que el daño que estamos haciendo nosotros. Lo que terminamos haciendo es un aparato de ciclo térmico para simular el comportamiento de componentes espaciales. Por ejemplo, celdas, las celdas solares, que dan energía del satélite a lo largo del tiempo. Y hacerla, o sea, durante toda la vida útil podemos simularlo en unas pocas semanas o meses y obtener información de si algún componente determinado, que en general es una cosa de alto precio, si va a funcionar toda la vida esperada o no. O sea, nuestro aparato en general es lo que hace un shock térmico. Porque cuando está caliente le tiramos nitrógeno líquido y cuando está a temperatura de nitrógeno líquido prácticamente le tiramos calor con estas dos pistolas de calor que tiran nitrógeno a aproximadamente 300 grados centígrados. Tiene un sistema de control con un data logger de 8 canales, que es este comercial, fabricado en Brasil, y un sistema que construimos acá con relés muy confiable, funciona a la perfección, nunca ha dado a otra falla, es extremadamente simple y fácil de mantener.